Hola chicos, Filosofía 31. Vamos a ver, con Parménides, Heráclito, que nos han llevado a unas conclusiones que más bien nos han hecho sonreír. Pero, a ver, ¿quién se las desmonta? Porque ellos han trabajado con su razón. A ver si nosotros les podemos desmontar también con razonamientos. No con la realidad, con la realidad ya están desmontados, pero con razonamientos. Y aquí viene a echarnos una mano Aristóteles. Dice, tío, la verdadera solución al problema del movimiento. Aristóteles. Deshace el razonamiento de Parménides, el de Parménides, el del movimiento, el de que no existe el movimiento, aquel que le decía, si hay movimiento, quieres pasar al ser que es la realidad, lo habrías pasado desde otro estado. Él es el único estado diferente del ser, es el no ser. Dice, por lo tanto, es imposible. Que era como él echaba por tierra la teoría de Heráclito, para decir que el movimiento no existe. Dice, Parménides dijo que el movimiento es paso del no ser al ser. Lo cual, lo cual, ciertamente no es posible. seríamos creadores. Seríamos un Dios creador, capaz de sacar ser de donde no hay ser, el acto creador. Recuerda que los griegos no tuvieron un Dios trascendental, ni un Dios ni una religión monoteísta. Ellos tuvieron otra religión. Interesante. Más conectado con todo lo humano y antropomórfico. Entonces, para sus problemas filosóficos, no acudían a la teología. Es decir, hasta aquí no llega la razón, pues, pum, ala, al ser supremo, que se lo puede todo, al Dios. No, ellos no recurrían estratégicamente a Dios. Como luego han hecho muchos siglos, durante muchos siglos, la teología y la filosofía combinadas. De lo cual se encargó, principalmente, santo Tomás, de hacer ese nexo entre filosofía y teología. Bueno, pero ellos no. Aristóteles dijo, el movimiento es paso del poder ser, no del no ser, del poder ser al ser. O sea, movimiento de este tipo, no. Es imposible. Supondría un acto creador. Bueno, entonces Aristóteles le dice, hay dos estados, el poder ser y el ser. Que más que estados, vamos a ver cómo nos lo dice. Dice, el movimiento es paso del poder ser al ser, lo cual es posible. Porque si el poder ser no se puede convertir en ser, me hace que razonamiento, pues ya no sería poder ser. Te lo repito. Dice, dice, porque si el poder ser no se puede convertir en ser, ya no sería poder ser. O sea, existe en sí mismo. Ese ente filosófico de razonamiento existe en sí mismo. ¿Cómo el poder ser genera el ser? Por ejemplo, una semilla se transforma en árbol. El tránsito, el tránsito, el tránsito, el paso, es posible porque la semilla, la semilla, no es un puro no ser árbol. La semilla no es un puro, un solamente no ser árbol. Que sí, sí, la semilla no es árbol. Estamos de acuerdo. Pero no sólo eso. Además de no ser árbol, puede ser árbol. Que no es árbol, estamos de acuerdo. Pero hay otra alternativa, que es la de poder ser árbol. Para Parménides, sólo existía la de ser o no ser. Para Aristóteles está la de ser. Y la de no ser combinada con la de poder ser. Árbol. Y el árbol sería el ser. Dice, el tránsito es posible porque la semilla no es un puro no ser árbol, que sería Parménides, sino un poder ser árbol. Y concluye. El movimiento es, bueno, este poder ser, de poder, que es el verbo potere, potere, potest, eh, poder. Viene la palabra potencia. Lo que tiene la semilla, que le hace capaz de ser, de poder ser árbol, eso es la potencia. Eres un sabio en potencia. Es bonita esta teoría. Si sólo coges el, mírate lo que soy, te puedes desanimar. Porque, claro, si sólo piensas como Parménides, que lo que soy, anda, que peor sería no ser. Entonces, viene Aristóteles y nos da una alegría enorme. Dice, si eres lo que eres, no lo vamos a negar. Y si no fueras, peor sería no ser. Pero, hay una tercera vía que es la de poder ser. Seré, puedo ser un gran deportista, puedo ser un gran no sé qué, puedo ser. Es bonito. Oye, de esta filosofía hay que sacar lo mejor que podamos. Como decía el otro, el que no se consuela es porque no quiere. ¿Eh? Bien. Seguimos. Y entonces dice, para Aristóteles, deduce, con este poder ser, con esta potencia, que es lo mismo, la potencia, dice, el movimiento, ¿qué es el movimiento, para Aristóteles? Entonces, el movimiento es el tránsito de la potencia al acto. ¿Qué hay entre la potencia del poder ser y el acto? El tránsito, el movimiento. Bueno, aquí está definido lo que es el movimiento. Es el tránsito, el paso del poder ser, de la potencia, al acto. Es el tránsito, es el tránsito, es el tránsito, es el tránsito, de la potencia, al acto. La teoría de la potencia y el acto. Y aquí necesitamos un poquito más de pizarra. Nuestro complejo sistema de borrar, pero eficaz, no hace spool. La teoría de la potencia y el acto. Es, dice, que esta teoría de Aristotélica, de potencia al acto, esta teoría, curioso, dice, es el descubrimiento metafísico más genial de Aristóteles. Es el núcleo de toda su filosofía. Y, en consecuencia, la del que adaptó su filosofía al cristianismo, de santo Tomás. O sea, esta idea de potencia y acto, dice que es el descubrimiento más importante metafísico de Aristóteles. Y que es el núcleo de su filosofía, y por lo tanto, también, de la de santo Tomás. Potencia y acto son los dos principios metafísicos más intrínsecos que constituyen el ser. Digamos, de alguna manera, el ser. ¿De qué está constituido? De dos elementos metafísicos totalmente trabados. ¿Cuál? El de poder ser y el del ser. ¿Tú qué eres? Yo soy esto, y soy esto, y soy... Pero, si no lo eres, porque tu percepción te engaña, siempre tendrías la alternativa de poder serlo. O sea que, en realidad, eso que llamamos ser, es una conjugación, una trabación, una trabazón, de lo que puede uno ser y de lo que es. Íntimamente conectado, ligado. Y que se confunde, o la realidad confunde muchas veces. Lo que es, con lo que puede ser o quiere ser. Bueno, sí, sí, él dice que lo es, pero todos sabemos que no lo es. Ahora, que quiere serlo, sí. ¿Y hasta qué punto lo es, no lo es, quiere serlo, puede serlo? Todo eso, dice que es el ser. Dice, potencia y acto son los dos principios matemáticos más intrínsecos que constituyen el ser. Propiamente, no se pueden definir. Dice, jole, estamos bien. Llevamos todo el tiempo tratando de definir lo que es el ser, el no ser, la potencia. Y nos dice, propiamente, dice, no se pueden definir. Potencia, y ahora él se mete a definirlo. Vamos a ver qué nos dice que es potencia. Definir qué es potencia. Es la real capacidad. O sea, es la capacidad, ojo, o actitud, que no es lo mismo. Pero puede ser, la potencia puede ser las dos cosas. Ese niño quiere llegar a ser, número uno, de tal deporte. Tiene capacidad. Pero tiene actitud. Y con la actitud, desarrollándola, puede variar la capacidad. Y el conjunto de las dos cosas constituye su potencia, su poder ser. Bueno, aquí hay esas frases voluntaristas de la inteligencia emocional. Eres lo que quieres, serás lo que desees ser. No sé qué. Esfuérzate siempre porque... Maravillosas todas. Y que están en la base de lo que es potencia. Dice, es la real capacidad, la actitud, para ser, para ser, de un nuevo modo. Jolín, chico, ¿cómo estás ahora? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Ah! Me lo he currado, ¿eh? He trabajado para conseguirlo. ¿Lo has visto? Por ejemplo, él tenía la potencia. O por su capacidad, o por su actitud, de llegar a ser de un nuevo modo, y lo ha conseguido. Ese es un cambio. El cambio de la potencia al nuevo modo, al nuevo ser. Por ejemplo, la semilla está en potencia para ser una planta. Pero Juanito está en potencia para ser el número uno del tenis mundial. Acto. ¿Qué sería? Eso sería la potencia. ¿Y cómo define acto? Que para empezar, también nos ha dicho que no se puede definir. Pero bueno, él insiste y va a intentarlo. Dice acto. ¿Es toda perfección o determinación real de un ser? ¿Es toda perfección? Estaba pensando en etimológicamente en la palabra perfecto. Que seguramente significa efecto, fección del infácere, del hacer. para hacer. O sea que, y ya no sería aquí una perfección de llegar al sumo de la cualidad de bonito y de bueno y de... No. Sino la cualidad de llegar a una cosa hecha. Perfecto, perfecto, perfecto. Feto es fecho, es hecho. En algunos países perfecto. Y en Galicia se comen la C, pues a mí decir perfecto, dicen perfecto. ¿Eh? Bueno, o sea que dice que es el acto. Dice, es toda perfección o determinación real. Determinación real de un ser. Lo que es ahora. Es un hecho que fulano es así. Antes no, ahora sí. Bueno, pues a eso lo llama el acto. La potencia anterior, el tránsito en movimiento y desemboca en el acto. Y el acto es ya una determinación real, es decir, una foto real de lo que ahora es. De a lo que ha venido a ser. Desde que era potencia hasta ser. Y eso es el acto. Potencia y acto. El poder ser y el ser real. El acto. La perfección o una determinación real. Un conjunto, una suma de circunstancias reales que dan consistencia, dan determinación a la realidad. Es así y así y así y así y así y entonces concluye dice todo ser creado todo ser creado y ahí no nos escaparíamos nadie todo ser creado está compuesto está compuesto está compuesto de potencia más acto todo ser creado está compuesto de potencia y y así y así y así y así trabajar con la potencia para ser un buen acto un buen una bonita realidad a nadie se nos ha excluido de la potencia a nadie se le niega la potencia a nadie se le tiene que negar la potencia no tenemos derecho a decir a nadie tú no puedes ser no tú puedes ser refiriéndome a bueno y se lo digo convencido de esa posibilidad no es un deseo durante oye es que tienes que ser no es una exhortación no es un consejo tienes que ser no le decimos tú puedes metafísicamente tienes capacidad para ser tú tienes potencia para pasar mediante el tránsito al acto a ser ese hombre ideal esa persona ideal que tienes en mente bueno no está mal en fin no sé cómo vamos el tiempo pero yo creo que este pensamiento es muy interesante y aquí estoy pensando te he dado las pautas suficientes como para aprobar un examen claro que esta es la finalidad de muchos de los que veis los vídeos pues yo diría que sí y para el otro para el que no quiere un examen porque antes prefiere que le saquen dos muelas ¿eh? o ya no está en época de examinarse yo creo que también hemos dado materia para pensar un poquito y pensando también disfrutar que es la principal finalidad de la vida en sí misma el disfrute que para eso nos han puesto aquí hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!